chicos fijaos la pinta de este turrón de chocolate suchar casero queréis ver cómo se hace pues seguidme los ingredientes que vamos a usar son 170 gramos de chocolate con leche para fundir 85 gramos de chocolate negro el 70 por ciento 50 gramos de manteca de cerdo 50 gramos de arroz inflado y un poquito de aceite de girasol y una vez hecho para adornar vamos a usar 10 gramos de chocolate negro para fundir y 10 gramos de almendra laminada empezaremos llenando una olla grande o un cazo grande con agua para hacerlo todo al baño maría dentro insertaremos otro bol en el que pondremos el chocolate y la manteca lo iremos derritiendo al baño maría a fuego medio removiendo de vez en cuando para que no se pegue una vez derretido el chocolate y mezclado con la manteca añadiremos el arroz inflado y volveremos a mezclar cuando hayamos organizado la mezcla y esté todo bien mezclado lo vertemos sobre un molde yo no tengo no tenía un molde al efecto pero se venden en cualquier tienda de repostería o cualquier sitio lo pueden vender o en tiendas de internet yo lo que hice fue con un brick de leche lo corté por la mitad le puse papel de albal y después lo engrasee con un poquito de aceite de girasol para poder desmoldar fácilmente vertemos la mezcla sobre este molde y lo llevamos a enfriar unas cuatro horas sobre en la nevera una vez que haya enfriado lo sacamos desmoldamos y le ponemos los adornos que queráis como veis yo le he puesto un poquito de chocolate negro y almendritas por arriba no hace falta tampoco ponérselo porque realmente sale exquisito y nada a disfrutar del turrón fijaos la textura que tiene y lo bueno que está es increíble animado y hacer la receta de la creación de la creación del turrón fijaos la creación y de la creación y Gracias por ver el video